No, 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 pero es de hecho, ya se les va a encantar ahorita Se bajan Pero por qué no, que ya pasan, los te hubieran invitado Yo seguro la conocen por esa canción, bueno por muchos, pero Ahora te traigo la crema ¡Qué pasa, Big Metra! ¡Big Sacra! ¡Hola! ¡Ay sí! ¡Ah, su melana! ¡Me gusta su melana! ¡Soy en la lluvia! Oigan, es que es mi geme, ustedes no lo saben, pero somos gemes, ¿verdad? Sí Pero eso es natural ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo has estado? Cuéntanos, de verdad estamos... ¡Trabajándoles! ¿Qué, qué, qué? ¿Vas a sacar disco nuevo o qué? Ahorita acabo de sacar lo que es un mixtape Mixtape es como sacar varias rolas, hicimos covers de B.O.B., covers de Usher Muchísima gente que está trabajando en K-Pop, la hicimos en nuestro idioma .conrix, que es un cantante muy bueno de R&B, mexicano Y eso lo pueden descargar en mi página, que es www.bigmetra.com.mx Es gratis Es como un preludio a lo que es mi nuevo disco que se llama De Otra Galaxia Que está el próximo mes también a la venta ¡Ay, jugaba con emoción! Así que ya todos saben, eh Y no se los olviden, ni descárdalo He de comérselo, ahorita no les damos permiso Exactamente Oye Big Metra, ¿te gustan los videojuegos? Sí Fui videojueguero, pero eran otro tipo de juegos El Atari, ¿has oído el Atari? Sí, el que solo era una palanca Una palanca, así un montón Creo que hemos ido evolucionando leve, normal, así Un poquito, ahí sí Vamos a pasar de aquí a los videojuegos en nivel... ¡Nivel! ¡X! 4, 3, 2, 1 Eh, a ver, no quiero ver, a ver, ¿puedes poner el casco? A ver, no cabe, soy cabezón No, no soy cabezón Tienes un cabello increíble No cabe, no cabe No cabe A ver, no puedo decir mi hijo, eh ¡Naaaah! ¡Sí, por eso! ¡Que no toques! ¡Que no toques! ¡Así, mentirita! ¡Lo hiciste bien! ¡No! ¡No, no, no, no! Verá que sí, yo también digo que lo hizo bien, pero es que no ¿A ver, rap sí? ¿Sí? Ya me emocioné Ah, bueno, hablando de rap, hay un videojuego que se llama Rap Party 2 Que es así, por ejemplo, te ponen una roll en la consola y de repente, por ejemplo, si el género es así como de... Y tú puedes ir sacando tus rimas, tú vas a ser bien bueno en ese juego, ¿no? Toda la ley Iba a decir que lo iba a retar, pero dije, no, ya perdí No, ahí sí, aunque seamos cuatro contra mil metros, creo que no ganamos, oye Creo que no, ahí sí Pero no importa, vamos a ver el show en el videojuego para que vean que se traje todo el rollo ¡Vamos a verlo!